El Design Thinking es una metodología de trabajo, lo que hace es combinar los procesos de innovación con los procesos de creación. Parte de la metodología o la forma de trabajar de los diseñadores y nace en una universidad, en la Universidad de Stanford, en la cual crean este concepto que es una evolución de muchas de las técnicas clásicas de creatividad. ¿Qué es lo interesante de aplicar el Design Thinking? Que el diseñador se ponga en el lado del cliente y por otro lado, porque a través del proceso de diseño, de prototipado, es posible el trabajo o la visión mucho más general que si fuera solo a través de las palabras. Visualizarla y la forma de visualizarlo es esa aplicación. Son alumnos que los hemos estado trabajando durante cinco horas, pues la verdad que han llegado hasta el final trabajando bastante bien y sobre todo que yo creo que han entrado en una dinámica que hasta ahora no tenían, que era la posibilidad de poder pensar en su propia idea de negocio. O sea que la mayoría de la gente o mucha de la gente tenía la idea de montar un negocio, pero no sabía los pasos que tenía que hacer para definir esa idea de negocio. Primero hemos trabajado desde el punto de vista que ellos identificaran, que tuvieran una percepción del potencial creativo que tenían y normalmente cuando trabajamos con gente que nunca ha trabajado la creatividad, la percepción propia, la percepción propia de lo creativo que es uno siempre es menor de lo real. Entonces la mayoría de la gente al principio se consideraba o poco medianamente creativo. Luego a través de una serie de trabajos, luego esa percepción propia la hemos contrastado con otra percepción, que es a través de hacer un pequeño test de creatividad, una pequeña prueba de creatividad, en la cual han comprobado que tampoco son tan poco creativos, sino que tienen cierto nivel de creatividad y les hemos dado pautas para poder desarrollar esa capacidad. Lo que les hemos transmitido es que la creatividad es como un músculo que se puede desarrollar y la forma de aplicarlo a la hora de sus negocios, pues puede ser a través de distintas metodologías y el Design Thinking era una. El objetivo, ¿cuál es el objetivo que buscamos? Pues el objetivo que buscamos es que se den cuenta que el proceso creativo y el proceso de generación de ideas no es se me ha ocurrido una idea y la pongo en marcha, sino que es un proceso sistemático y en el cual a través del Design Thinking lo que nos enseña es que tiene que tener iteraciones o mejoras constante y esas iteraciones o mejoras las hemos conseguido a través de que otros compañeros les den feedback sobre el trabajo que han hecho y un poco les hayan cuestionado las cosas que veían que no funcionaban y luego les hayan aportado mejoras. El problema, y yo creo que eso se traduce un poco en el nivel empresarial de nuestras empresas en España es que estas metodologías de creatividad e innovación no están incorporadas. El no tener ese tipo de trabajo, pues la generación de valor, que eso es lo que conseguimos a través de la innovación, es pequeña y por otro lado la dimensión de las empresas pues es muy pequeña y los modelos de negocio son muy pequeños. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo sistemático o una metodología a través del Design Thinking o de cualquier herramienta de creatividad e innovación aplicada a la empresa en sí o a los distintos productos o servicios. Se nos enseña o se nos educa para ser trabajadores, pero no emprendedores. Entonces, yo creo que en las condiciones de generar puestos de trabajo, generar empresas, es, vamos, yo diría que es una urgencia, no es una necesidad, sino es una urgencia que tanto en formación profesional como en la universidad, la formación empresarial o la formación para el emprendimiento no sea algo optativo, sino que sea algo obligatorio. Gracias. 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 Gracias.